cordial saludo maestro ley martín y un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo cordial saludo también para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá igualmente para el periodista moisés montalvo y nuestros compañeros en este programa a mí no me pueden echar de esta empresa dijo un empleado a mí no me pueden echar de esta empresa dijo un empleado y otro le preguntó y por qué y dijo porque yo con dos testigos demuestro que estoy contento en el puesto y ojalá que la empresa que los compañeros y que el jefe también estén contentos con él vi un artículo que me parece interesante sobre una reina que se llama paulina vega fue mis universo y deja enseñanzas que considero de gran valor y por eso las quiero compartir porque cuál es la idea de esta sección es compartir enseñanzas acompañar distraer enseñar inspirar y yo vivo muchas horas de mi tiempo al día leyendo y viendo qué encuentro para compartir con los oyentes no sólo por el programa y por mi espacio de una voz en el camino sino también por las redes sociales mi twitter arroba g díaz sosa ese sosa se escribe s o s s a y mi instagram arroba germán díaz sosa dice paulina vega en un artículo que publica el periódico el tiempo mis piernas mis dientes la simetría de mis ojos estos son sólo algunas de las cosas que me gustaría aceptar y se refiere la ex mis universo paulina vega a los cánones de belleza impuestos por la sociedad por los cuales también ha sido presionada en diferentes momentos de su carrera incluso después de haber sido elegida mis universo imagínense ustedes queridas oyentes y queridos oyentes si la critican físicamente y fue mis universo que podremos esperar nosotros pero vamos a ver de qué manera esta reina de una forma inteligente interesante ha afrontado estas situaciones porque como siempre lo hemos dicho en este espacio no podemos enfocarnos en el problema solamente sino buscar la solución no se enfoque sólo en el problema busque la silva la solución en el mensaje publicado en su blog personal con el título el encanto de la imperfección la reina narra cómo ha experimentado a lo largo de su vida este asunto cuando la chiquita me molestaban por mi altura y los huesos de mis hombros después empezó el modelaje y a los 16 años los diseñadores me comparaban con las demás camina como ella haz dieta párate como una princesa como ella me escogieron para muchas cosas pero también me rechazaron para otras empezó el reinado y me decían que me operara que fuera más al gimnasio en fin me criticaron cada pelo gané mis universo y los comentarios fue que debía ser más reina arreglarme más mostrar más reflexiona vega en la publicación y un comentario mío una cosa en la que también podría enfocarse una reina no es solamente en las piernas o en sus atractivos físicos sino en su parte intelectual que lea más que estudie más que se prepare más yo he oído reflexiones que nunca he compartido y por ejemplo hay una que dice que las mujeres lindas son como brutas para mí la belleza no tiene nada que ver con la inteligencia ni con la capacidad intelectual entonces una mujer linda puede ser una mujer inteligente una mujer interesante una mujer que lea una mujer que estudia una mujer que se prepare qué es lo que saca un ser humano en una conversación lo que tiene por dentro y qué es lo que tiene por dentro pues lo que le ha metido a la cabeza entonces importante que esto se enfoque así ahora hay algo que es como muy personal que yo he pensado yo no comparto ese argumento en el sentido de que las mujeres lindas son como brutas no lo comparto lo que sí creo es que una mujer hermosa o una mujer linda físicamente confíe en que eso le va a bastar para el resto de la vida y que con eso es suficiente y a lo mejor por eso no se prepara y al no prepararse y al no tener información en la cabeza pues lo que puede decir son bobadas y entonces esas bobadas son las que las personas comparan con elementos como de brutalidad o de torpeza entonces la belleza física qué será eso será un don agradezcaselo a Dios que otorga unas ventajas yo creo que es cierto pero lo que yo no creo es que ni un hombre ni una mujer físicos atractivamente no se preparen queridas amigas y queridos amigos a mí me perdonan pero qué saca un ser humano lo que tiene en la cabeza en una conversación y lo que tiene en la cabeza por dónde entra por los ojos por los oídos por eso es que tiene que prepararse y tiene que aprender todos los días nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento es una posición personal que yo no sé yo lo que ahora yo le recomiendo una niña muy linda que no deje de estudiar que no deje de prepararse entre otras cosas porque la belleza física cómo les parece que hay un día en el que eso se acaba y entonces en qué queda uno si a lo único que le dedicó importancia fue a la belleza física pues no queda en nada y como dice una gran periodista la admiro muchísimo que se llama Diana Montoya que es conductora de un programa nuestro que se llama Dos y Punto acompañada de un muchacho cuyo nombre no recuerdo en este momento que también es interesantísimo inteligente todo el tiempo están diciendo cosas interesantes importantes que enseñan, que acompañan, que agregan valor y dice Diana Montoya ay, nada mejor que una buena conversación y tienes razón querida Diana Diana querida tienes razón bueno, continuemos con el artículo de Paulina Vega y agrega que esa misma situación la vive ahora en su trabajo como modelo en las campañas de modelaje me dicen que soy muy voluptuosa muy caderona que mis dientes son muy grandes y mucho más nunca me lo he tomado en serio para serle sincera la felicito querida Paulina no se tome eso en serio afortunadamente mis papás me han inculcado otro tipo de cosas como la importancia de la familia los amigos el trabajo el amor y los sueños y ojalá que le inculquen también la parte intelectual o eso se lo agrego yo que no soy el papá pero que soy un amigo y que la admiro porque es una mujer linda y es una mujer que al reflexionar de esta forma a mí me está dejando enseñanza vean lo que dice afortunadamente mis papás me han inculcado otro tipo de cosas como la importancia de la familia los amigos el trabajo el amor y los sueños por esta razón en la publicación Vega invita a sus seguidores no dejar que ninguna inseguridad o barrera dificultad o persona les corte los logros y los sueños esta es una reflexión importantísima la voy a repetir Vega invita a sus seguidores no dejar que ninguna inseguridad o barrera dificultad o persona les corte los logros y sus sueños no dejes que ninguna inseguridad o barrera dificultad o persona te corte tus logros y tus sueños más bien aprende a aceptar lo que te hace diferente y esto te ayudará a convertir tus inseguridades en fortalezas lo que llamamos negativo en positivo señaló a quien quiera este artículo se lo voy a regalar completo escríbame y se lo voy a enviar para que lo lea y lo estudie y que le saque lo bueno que tiene por favor porque aquí hay enseñanzas interesantes mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com anótelo escríbame y le envío el artículo conferencista germandias arroba hotmail punto com dice la reina eso me hace pensar que hay que ser amable porque no sabes lo que puede estar pasando la otra persona pero recuerda también ser amable contigo mismo paulina vega también escribió tómate un tiempo para ti mismo siéntate y empieza a observar esos aspectos únicos de tu personalidad de tu cuerpo o de tu vida y mira a tu alrededor verás que todos son únicos a su manera y todos lidian con algún defecto eso me hace pensar que hay que ser amable porque no sabes lo que puede estar pasando la otra persona pero recuerda también ser amable contigo mismo acepta tu carácter único para finalizar la ex mis universo señaló que entre más cómodo se sienta uno con quien es más pronto podrás aprender a dejar de luchar contra ti y podrás entonces transformar esa lucha en crecimiento bueno si esto lo pensó y lo creó paulina vean que es una mujer que dice cosas inteligentes e interesantes y que pensó que es que la belleza física no lo es todo y que se tiene que preparar para que nunca le digan que por ser bonita es torpe porque la belleza no tiene nada que ver con la torpeza queridas amigas queridos amigos un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo estos mensajes los estaré compartiendo también por twitter mi twitter arroba gdiazzosa ese sosa se escribe s o s s a un gran abrazo maestro ley martin un gran abrazo a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa a ¡Gracias!